Cuando el mundo te mire, no se le acorde Que todo te toque, todo te toque Que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mire Que se lo tanto esta que mire No me voy más ni por mire Que todo el mundo te cante Pero que todo el mundo te mire Que lo haces a mi cual te mire Que al mundo no me voy más ni por mire Permita que mi alequieta o mi bella se incierta De roquilitas me parece que sigan probos Si me ofrecien a tu puerta So he's a lot of the professional De ahí, Dickens Oh, no, you hold my back Yeah, there you go Que todo el mundo te mire Sigo en tu calle Al fondo mi valla es rita ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!